Bueno rápidamente cómo poner una micro sd para extender la memoria de almacenamiento de este teléfono y por qué, porque este teléfono viene con una cámara, este es el Nokia 110 versión 2019 o 2021 no estoy seguro, pero qué vamos a hacer, obviamente debemos tener nuestra micro sd y muy importante, esta en este caso es de 64 gigas, pero la voy a utilizar como ejemplo máximo acepta 32 gigas, así que nuestra micro sd en la mano, metemos el dedo por aquí por esta ranura metemos la uña, jalamos hacia arriba, sacamos la batería y luego con los terminales hacia abajo aquí tengo los terminales hacia arriba, volteo y ponemos nuestra micro sd así tal cual, como les estoy mostrando aquí así, y empujamos hacia arriba la ponemos ahí y empujamos hacia arriba y listo, así ya queda puesta y cuando pongamos la batería con los terminales hacia abajo, haciendo coincidir los terminales de este lado ponemos nuestra batería, tapamos y ahorita si prendemos el celular lo debemos hacer con el celular apagado denle un manito arriba, suscríbete al canal y muchas gracias